Hola que tal, yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. Buenas tardes. Estos días me he pasado de recontra vago. Son las 4 de la tarde y acabo de salir de bañar. Se ve en cielo. Hoy es jueves 31... Carajo, que frío. Se puede ver mi aliento. Hoy es jueves en Japón, son jueves 31 de diciembre de 2015. Y allá el clima está bastante amenazador a lo lejos. Y por el otro lado está bastante salida y hermoso. Estoy justo en el medio. Justo en el medio para hacer la elección. Entonces ahorita tengo que salir hacia el lado oscuro. Porque voy a verme con... Voy a verme con mi madre anfitriona. Sí, con mi madre anfitriona para... No sé, ir a hacer algo del 31. No sé qué es lo que voy a hacer. Tengo que mostrarles esto. Kansal Gaida University International Summer House 4. O sea, como pueden ver, esta es la casa seminaria. Pero no está dentro del campus de la universidad. El campus de la universidad está al otro lado. Entonces hay que caminar como unos 5, 10 minutos o así. Para ir al campus de la universidad. Esto no es el campus de la universidad. Entonces hay gente que se confunde porque hay muchas universidades en Estados Unidos que... Que tienen este... Los dormitorios dentro del campus. Entonces son universidades enormes. Pero Kansal Gaida es diferente. Tiene sus dormitorios en otra parte. O sea, aquí. Como pueden ver, esto es un área residencial. Entonces... Ahora que les puedo mostrar más o menos. Bueno, ahí tienen el parque. Recuerdo que esos árboles estaban totalmente verdes cuando vine aquí. Ahora ya no tienen ni una sola hoja. Ah... Y bueno, entonces me toca esperar a ver que... Que es lo que podré hacer hoy. Ah, la verdad es que el paisaje de atrás está de puta madre. Si ven. Pero yo me estoy yendo al otro lado. Ah, tengo hambre. Estoy tan mago que ni siquiera me he levantado a comer. Entonces tengo en la mochila un... Un dulce bastante peculiar que me regalaron de navidad. En esa fiesta de chicas. Eh... Una de las... Una de las chicas había traído... Trajo chocolates. Pero no son cualquier chocolate. Son chocolates de Nestlé. Pero no son chocolates Nestlé cualquiera. Son chocolates de Nestlé. Ah... Pero no son de Japón. Para variar. Este... Los trajo de afuera. No estoy seguro de qué país los había... Los trajo. No me acuerdo. Tengo el empaque y voy a mostrarles a ver mientras me lo como. Espero que alguien me pueda ayudar. Y dejen en los comentarios qué idioma es. Ah... Porque la verdad yo no tengo idea. Si no estoy mal... Aunque estoy seguro de que me equivoco. Si no estoy mal... No quiero decir una... 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 Una sandez. Una... No quiero decir algo... No quiero decir algo fuera de lugar. Pero parece... O sea... Creo que recuerdo... Vagamente... Que la chica dijo que los había traído de... Creo que son checos... O creo que son de Bélgica. No estoy seguro. Ah... Pero... Ya les voy a mostrar. No sé si es que el ente enfoque las... Las letras. Así que... Intentaré más o menos leer ese idioma. Entonces ahorita tengo y espero... Pegarme eso pues de... De desayuno. De almuerzo. De cena. No sé. Las cuatro de la tarde aquí en Japón es como que el... Tiempo... El límite. O sea... Un tiempo justo en el medio entre la noche... Y la tarde. Así que no sé si será mi desayuno. Porque yo no he comido nada. Ah... O será mi almuerzo. O será mi cena. Entonces... Eso. Vamos a esperar. Espero encontrarme con mi madre anfitriona. Supuestamente... En el mejor de los casos... Voy a encontrarme con ella en el carro. Entonces ella me va... Me va a pitar alguna cosa. Es la primera vez que tomo este sendero. Y tengo que decir que es un hermoso... Y tranquilo parque. Me pregunto qué tan frío será en la noche. Pero ahorita está haciendo frío de puta madre. Se puede ver mi aliento. No, ya no se puede ver. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Está bien. No, ya no. No, ya no. ¡Huera! Gracias. 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 Hoy hay chupas, fiestas, baile, policias, hay música, hay concursos, hay viejo, hay candela, hay fuegos pirotécnicos, hay de todo en Ecuador, siento el ambiente aquí pues es un día normal, pues aquí siento que es como un día normal, tal vez aquí sea muy popular el hecho de ver el nuevo sol. El nuevo sol del primero de enero, de año nuevo, pero la verdad es que no estoy seguro. Ciertamente el ambiente es diferente, entonces no me siento como acá acabando el año y todo lo demás. En Ecuador no sé cómo están ahorita, ¿ya están acabando el viejo? Ahorita como ya les digo, son 14 horas de diferencia, entonces no sé qué hora se van allá. Comenten cuando ya esté a punto de llegar el año nuevo y hagan la cuenta regresiva, porque cuando eso pase en Ecuador, acá ya va a ser el primero de enero o algo así. Comentenme en este video a ver cuándo empezaron la cuenta regresiva. ¿3, 2, 1, año nuevo? ¿Cuándo están quemando el viejo? ¿Qué es lo que van a hacer para el año nuevo? ¿Van a bailar? ¿Van a chupar? ¿Van a vomitar? ¿Van a vomitar? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que esto del reto de Inara New York? ¿Está haciendo Osaka? ¿Realmente? ¿Pokemon mulher? ¿Cuándo está todo? ¿Por qué? Está haciendo Osaka. ¿Qué es cierto? ¿Pokemon center? No ven, es que no pueden ver, pero yo sí veo. Centro, Pokémon. Dulce, eh. Ya nos cogió la hora de la cena. Son las 5 y 44 y ya obviamente es de noche. Me voy a pegar un curry. Me muero de hambre, maldita sea. ¿Con su permiso? A jalar. ¿Y todo qué más? Ahora que lo pienso, esta es la última cena del año, maldita sea. Ya se acabó un año. Se acabó el 2015. Sí, no sé. Triste. El tiempo vuela, maldita sea. Qué horrible que se siente esto. Hay mucho movimiento de gente. Yodobashi húmeda. Yodobashi húmeda. Me pregunto a dónde irán todo este montón de gente. Tal vez a ver el año nuevo, tal vez a los templos, tal vez a comprar algo por año nuevo. Yodobashi húmedo. Hay que andarse con cuidado, porque si no aquí... Te van... Te van reventando la cabeza. Tienes ricos que tienen quedan sonido. Tienes que visitar. Yodobashi húmedo. Me da mucho tiempo para él. Yodobashi húmedo. Veo que parezca un idiota. viendo todas las partes con la cámara hacia arriba y no viendo al frente come here and they're like a very busy day like every day in japan eso es el edificio de humedad no ese es el edificio de humedad no se ve nada porque es de noche y estamos ahorita en osaka station todavía se conserva un poco de la iluminación de navidad o tal vez sea con motivo de año ah allá en esa pista de ahí están patinando en hielo en este frío debe ser un suicidio es bueno saber que todavía está un poco en el ambiente pero ciertamente es diferente al de ecuador justamente estaba hablando de eso con mi madre que el ambiente es diferente pero igual se disfruta un poco que frío que frío el ambiente es helado, 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 helado grand from osaka es extraño saber que este... aquí hoy 31... bueno creo que usualmente todas las tiendas departamentales acaba de decir mi madre anfitriona que las tiendas departamentales tienden a cerrar a las 6 de la... a las 6 de la tarde aquí en... aquí en Japón las tiendas departamentales entonces si ya no alcanzas a comprar algo es porque la tiendas departamental ya cerró entonces es una pena entonces hay muchas cosas que ahorita ya están cerradas no sé si es especialmente por motivo de año vie... de año viejo o año nuevo como quieran decirle o porque usualmente el comportamiento es así que se cierra todos los días a las 6 de la tarde pero es extraño verdad que una tiendas departamental se cierra a las 6 de la tarde que será lo que acabo de decir en japonés es es que soy una persona que vive en osaka y es la primera vez que vengo a visitar la... la ciudad de osaka o sea la estación de osaka y todo lo demás no se ve ahí está todo blanco pero ahí dice mitsubishi mitsubishi electric esto parece el centro comercial unicornio en... en quito este... porque así como que casi no hay nada porque el... 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 si no... si no conocen quito pues quito está justo aquí el centro comercial unicornio donde no pasa una sola alma y justo al frente del centro comercial unicornio está el cc y todo el mundo va al cc y todo el mundo va al cc y está lleno de gente y justo al frente del unicornio donde no hay nada bueno donde no hay gente entonces bueno donde no hay gente y al lado del centro comercial unicornio está el espiral o ese caracol es que es... es una caca porque o sea usualmente hay dos centros comerciales con esa forma de... de espiral en... en quito es el espiral que está por la Amazonas y el... el caracol que está justo al frente del cc y al lado del centro comercial unicornio Entonces, siempre me confundo, la espiral y el caracol tienen exactamente la misma forma, por dentro, porque es un centro comercial en el que se sube, así, ¿no? Entonces, ya. ¡No hay nadie! ¡Ah! ¡Nada no hay nadie! Es como si tuviera el centro comercial para mí solo. ¡Hm! ¡Qué extraño que se siente! ¡No hay nadie! Es como si el mundo estuviera abandonado. Este lugar sería un lugar perfecto para hacer una representación en tres dimensiones y hacer un videojuego de tipo Silent Hill, así, súper maldito, súper hijoputo. Toluca Mall o alguna cosa así. Toluca Lake, Toluca Mall, es una ciudad de Silent Hill, por si es a los seguidores de Silent Hill le podrán entender. Aunque si no me lo recuerdan de Silent Hill 3, vas por unos centros comerciales y así. Sí, 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 mal no recuerdo. ¡Dare me inai! ¡Nai nadie! ¡Ready for something! ¡Ready for, ano, oishogatsu! ¡Gandito! ¿Por qué está aquí? ¡Se cierra, se cierra, se cierra, se cierra! ¡Se cierra! ¡Bam! ¡Se rosa of the bank! Miren esta mierda, es un mapa interactivo Desde el centro comercial Language Idioma Japonés, Inglés, Chino y Coreano ¿Dónde está el español? Segundo piso Entrada norte A la norte Ubicación actual Buscar en el menú Esto es Japón Japón Esto es una representación de Metal De los pequeños edificios que estamos ahí Entonces ahorita nosotros estamos aquí Estamos aquí Entonces esos edificios Son los que están ahí al frente ¿Y se ven? Aquí las cosas sí se cuidan En Ecuador esto ya estuviera Roto, cagado, rayado Grafiteado, toda la huevada Star Wars Al despertar de la fuerza Esa huevada está en todas partes Al igual que Love Live Pero como yo no he visto Lo vuelvo a repetir Lo vuelvo a repetir Yo no he visto Star Wars Así que no me cuelguen, ¿ok? No tengo Facebook Así que no me cuelguen, ¿ok? ¿Cómo lo hacen? Osaka Station City ¿En serio? Oh, King of the Year Carajo, Luis ¿Cómo lo hacen? ¡Garajo! Ah, o siogatsu version, ¿ne? ¿Eso es agua por si acaso, no? ¿Feliz Año Nuevo o algo así? Maldita sea ¿Cómo lo hacen? ¡Malditos japoneses! ¡Oh, musiquita! Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado que son muy buenas Ay, yo no olvido, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado que son muy buenas Una buena suegra y no sé qué huevadas No me acuerdo la letra de esa canción Turuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturutururuturuturuturuturuturuturuturupugo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bienvenidos Bienvenidos Eso es chino Eso es chino Eso es coreano Eso es Tai, Bangladesh No, no es arabia Bienvenidos Chiaoming Eso es vietnamita Eso no entiendo, creo que es No sé, no sé, no voy a decir Osaka Station City Esto es Japón Solo en Japón van a ver esto, creo yo ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Es un buen회jero? ¿Pero qué? A ver ¿Qué es eso? 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 Y justo al lado de esa huevadita de agua, ahí está, Pikachu, no sé su nombre, no sé su nombre, no sé su nombre, no me cuelguen, no me cuelguen, conozco Pokémon pero no lo suficiente como para saberme los nombres de todos y cada uno de los personajes, ah, por cierto, los conocedores me podrán dar la razón de que por ejemplo Ash Ketchum, como nosotros lo conocemos en Latinoamérica y en Estados Unidos, el nombre original en japonés es Satoshi, ya les había dicho en un video creo, Un montón de establecimientos ya están cerrados, están cerrados ahí, están cerrados al otro lado, están cerrados, 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 justo como lo encontrarías en Ecuador cuando ya es año nuevo Yo soy malote, voy a subir por acá, no? Y, por su nombre, es que no? Y, por cierto, ¿qué ocurre? Y, por cierto, los hotos son los hartos sonidos, pero no? Sí, por cierto, Y, por cierto, los hotos esos sonidos, pero sí. Y, por cierto, los hotos sonidos sonidos, pero sonidos sonidos, pero es el móvil, pero no? Y, por cierto, los que están cerrados, es un grado. Y, por cierto, hay un, por cierto, la hora de grabar. Es que sin $1, y por 400 super, es un grado, se puso de agua. O sea, por cierto, y por cierto, el agua por, ¿Por qué va a comer a comer? Y, por cierto, las horas deorderán, por ejemplo, las bicicletas sonidos, por ejemplo, y por cierto, por ejemplo, la $1. si antes estábamos allá arriba en ese puente oh, una rueda creo que ya me he subido ahí lástima que no les puedo grabar ahora estamos mucho más cerca de los edificios de consumo masivo si mal no recuerdo esa es la la rueda moscovita la noria la rueda de california yo estoy tan confundido porque esa bobada tiene un montón de nombres en español incluso en inglés entonces no sé les digo en japonés porque es la única palabra que conozco creo que ya me he subido ahí es una bestia ver todo desde abajo aunque si da mal rollo obviamente si no te gustan las alturas mejor no te subas ahorita se ve totalmente plano porque estoy grabando justo en el frente pero es una rueda es una rueda encima de un edificio si, está encima de un edificio pero ya lo probaron y todo entonces hasta ahora no he escuchado de muertes que se vean los edificios y todo el día y todo el día es una rueda ¿Dónde están mis viejos? Quiero mis viejos, mis años viejos. Quiero quemar. Quiero reventar fuegos pirotécnicos. Me pregunta qué pasaría si quise reventar fuegos pirotécnicos. La gente saldría corriendo. Aunque los japoneses son muy ordenados como para armar relajo. Ya son casi las 7 de la noche. Déjenme ver si me muere en el intento. Espero que me puedan escuchar. Esas personas de ahí, ¿qué creen ustedes que son? Déjenme en los comentarios. ¿Son hombres afeminados o mujeres masculinizadas? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ahora les digo la respuesta. Eso es el teatro de Takarasuka. Takarasuka es un tipo de academia solamente para mujeres. Todas ellas son mujeres. Entonces la respuesta es que son mujeres masculinizadas. Son obras, bueno, es una institución, es una institución en la que prepara a las chicas, solamente es para chicas, pero las prepara para ejecutar el papel, un papel teatral. Entonces, los papel teatrales que ella representa se dividen entre hombres y mujeres, pero las mujeres que escogen el camino de ser, de representar el actor masculino, pues se les inculca, a todas en general se les inculca una preparación bastante estricta, demasiado estricta. Y peor aún si es que escoge ser el otokorashi, es decir, como que, como ser la versión masculina, el protagonista masculino. Entonces, este, es un teatro bastante, bastante popular todavía aquí en Japón. Entonces, todas ellas son mujeres. Incluso parecen mucho más femeninas, mucho más masculinas que nosotros. Las mujeres masculinizadas son más baroniles que nosotros mismos, los hombres. Hmm. Takarazuka. Teatro de Takarazuka. Este es el chocolate que les estaba diciendo. Castani, pero no sé, no sé qué, qué idioma es este. Dice, le, 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 le dové, Castani, Original, Oth, Roku, 1966, Orion. Es un chocolate de Nestlé. Nestlé, no enfoca bien el lente, pero como todo el idioma, parece, sí parece checo. Sí, checo. Aquí dice, Nestlé Checa. Ya, bacán. Pero dice, distribuidor Nestlé Slovensko, Slovensko. ¿Alguien que me diga qué idioma es este? Se los agradecería muchísimo. Castani. Checo, parece que es checo. Porque dice, www.nestlé.cz y el otro es www.nestlé.sk. Entonces no sé si es checo o es eslovaquio. Slovensko o checo, no sé. Debe estar escrito en alguna parte, pero no puedo leer el idioma, así que no sé dónde dice hecho en no sé dónde. Pero parece delicioso. Castani. Bienvenidos a Kioto. Pasamos del lado industrializado de Osaka y la ciudad y todo lo demás, a Kioto, la parte tradicional precisamente de Japón. Vamos a ver qué es lo que puedo encontrar, tal vez hay iluminaciones o algo por el estilo, no estoy seguro. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Kansai solo es uno, Kansai wa hitotsu. El único lugar del querido es ese, que yo me acuerdo, el resto todavía no ha visitado. El resto todavía está todo cerrado, por ser 31. Cerrado, 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 el 31, todo cerrado. ¿Qué es lo que está pasando? Yamamoto. ¿Yamamoto? Yamamoto, ¿pe? ¿De hecho? ¿Dóco yamamoto, te? Ase, yamamoto. ¿Ase, yamamoto? Bueno, no hay tanta gente. Está parecido a Asakusa cuando era Navidad. Navidad en Asakusa. ¡Qué frío! Kioto. Ya estamos en la calle principal, a ver qué es lo que podemos encontrar, ciertamente el ambiente es un poco diferente, pero igual el consumismo está a la orden del día. ¿Por qué no abre Starbucks en Ecuador? No me lo pregunten. Hay personas mucho más inteligentes que nosotros que ya han analizado en el mercado y ciertamente habrán visto que en Ecuador no es un buen mercado para que haya Starbucks. Así que ahí lo tienen. Obviamente nos paramos en un Starbucks. Aquí no dice que bueno, esto es un Starbucks y nos detuvimos un Chelsea a tomar algo para seguir continuando. Bueno, ahorita ya estamos en Tokyo. No, Kioto. Así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Esa es la tienda departamental 0101, pero parece como que es la O-I-O-I. Kioto Marui. Ya está cerrado. Obviamente ahí arriba dice Starbucks Coffee, pero ya está cerrado porque las tiendas departamentales cierran a las 6 de la tarde. Oh, y al fondo es como que un teatro de Kabuki. Kabuki es la versión masculina de Tarakarazuka. Solamente hombres interpretan todos los papeles, incluyendo los papeles femeninos. Entonces Kabuki es, sí, solamente para hombres. Vamos a comprar aquí un Omiyage a ver qué encontramos. El Omiyage es el de Kioto. Luces tradicionales y todo lo demás. Esa es gelatina. O una representación de plástico de gelatina y anko. Este año que viene, es decir, mañana aquí en Japón, es el año del mono. Así que por eso hay bastantes regalos con forma de mono. Mono, 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 mono. Todo es mono. En esta tienda aquí particularmente especial aquí en Kioto. Ya compramos los Omiyages. Voy a ir llevando esa a ver qué van. Kabuki. Estamos aproximando, ya les digo, al teatro Kabuki. ¿Kabuki de Showsere? No, eso, eso. Al teatro Kabuki, maldito bus. ¡Quítate! Ah, qué bueno. Ya encontramos este... Ya había venido por aquí, por estos lugares, este, un par de veces. Todavía es un río, pero no es un culete. Así que, bueno. El teatro Kabuki. Un poco de iluminación aquí en la estación. No sé si ya vamos a regresar. Como ya compramos lo que teníamos que comprar, entonces tal vez ya no regresamos. ¿Qué es eso? ¿No te voy a ir? Ah, no te voy a ir, pero... Ah. Sí, parece que ya nos vamos, entonces vamos allá. Quiero grabarle a ese hermoso burrubio que va por ahí. Espero que no me cache. Está hermoso ese man. Aquí estamos en la estación de... ¿Qué? ¿Qué estación es esta? Eh, ya no sé qué nombre es esta estación. Entonces... Sí, ya me confundí, ya no sé qué estación es esta. Pero bueno, ya conozco más o menos este lugar. Estamos comprando los tickets. Esto ya es la tercera o cuarta vez que no veo nada en ese tipo de vallas publicitarias en los que no hay nada. Es extraño, este, caminar y no ver publicidades en ese tipo de lugares. Tal vez será porque precisamente, este... Ah, Yungji-jo. Yungji-jo. Precisamente porque puede ser que sea año nuevo, entonces, este... cambian las publicidades o alguna cosa. Pero es que están exactamente nueve publicidades aquí. ¡Que me llegue el tren! Miren esta mierda. ¿Puedes empujar? ¿No? Ah, son de, son de. Ya tienes asientos. Sí, nada. Toca. que es lo que están haciendo ahorita, pero obviamente aquí ya se acabaron las luces hace rato. Son como que las nueve de la noche, así, y ya regresando a la casa, entonces, vamos a ver. No sé si me queda esta tarde para saludar a mi familia, este, por año nuevo. Cuando aquí sean las doce, es decir, las cero horas con cero minutos, del primero de diciembre del dos mil dieciséis, wow, mierda, que rápido pasa el tiempo, en Ecuador va a seguir siendo las diez de la mañana del jueves treinta y uno de diciembre del dos mil quince. Cuando aquí sean las doce de la tarde, del viernes dieciséis de enero de dos mil dieciséis, en Ecuador van a ser las cero horas del mismo día. Entonces, no sé si hay que quedarme despierto, saludar, alguna cosa, no sé. Bueno, este día se acabó, no hice la gran cosa, ya les digo, se siente diferente, se siente diferente el ambiente, bueno, precisamente el Ecuador del año viejo, que música, que el año viejo, que no sé qué, fuegos perotécnicos, y todo lo demás, y Japón es un poco más relajado en ese sentido. Pues estoy acabando ya, pues aquí, mi, eh, mi día. No sé si subí este video justo, este, justo en el, en el momento del año viejo, o qué sé yo, pero ya me gustaría despedirme y desearles un feliz año a todos ustedes. Entonces, no es como que festivo, ni nada por el estilo, pero también les compartí un poco de qué es lo que le, qué, qué es lo que hice el día de hoy, y no sé qué tan agresa haga este video. ¡Feliz año nuevo! ¡Felices fiestas! Y que sea un próspero, próspero año 2016. Pase bien con toda su familia, disfruten de sus momentos, y disfruten aquellos jóvenes que me están viendo. Sí, ¿por qué no creen que adultos muy mayores me vean mis videos? Pero bueno, este, aquellos personas jóvenes que me están viendo, pues, denle en ahí. Estoy seguro de que ese es el consejo que les puedo dar. Denle en ahí, estudien, esfuércense bastante, que en la final va a haber recompensas. Pero sí, esfuércense en serio. Hay tantas cosas que esa palabra implica, que es difícil explicarles en un video, ni en dos, ni en tres, ni en mil videos. Entonces, en serio, esfuércense ahí. Esfuércense mucho y disfruten de su vida, que ser joven es bueno. Yo ya tengo 20 años, yo estoy hablando como viejo de 80, pero es que así me siento. Soy Bayron, 1-4-N, Japón. Te deseo felices fiestas, un feliz año nuevo, y nos vemos la próxima. Adiós, chau, chau. Lo voy a decir en tres idiomas. Primero en inglés, Happy New Year. Después en español, Feliz Año Nuevo. Y aquí en japonés se dice, Akemashte Omedetou Gozaimasu. Felices fiestas. Adiós.